Oh oh, a la vez ni le transpira las manitas, a la vez ni le transpira las manitas Willy, voy a salir volando para arriba ya Chau chiquitita, chau chiquitita Hay que ir aquí... Ya, aquí voy ya si no miré para allá Estoy mirando del surte, a los par Jess No venceder al surte Eso tenía nada que entender con la Andalvar Y solo ayuda el agua y eso es Oh, ok Alguien Bye A la hora de laark Uh-huh. All right, guys, wait for him. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. He's a good one that is so bad. I'm trying to put him. Oh. Oh, 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 oh. y un poco de chafira ¿Papá no va? ¡Sí! ¡No viste, Teo! ¡Mamá, tienes que tirar un parado! ¡Sí! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡All right, guys, feet up, feet up! There you go. Thank you, thank you. Keep them all up until we land. All right, guys, sweet.